Otro éxito más Si tuviera otra no estaría llorando Porque yo te quiero, por eso yo lloro Jamás he llorado, jamás he sufrido Si es que he llorado es por tu cariño Si es que he llorado es por tu cariño Solamente por tu cariño amor Si te han contado que estaba con ella Eso es mentira, si yo te quiero a ti Si te han contado que estaba con ella Eso es mentira, si yo te quiero a ti Si te han contado que estaba con ella Eso es mentira mi amor Solamente te quiero a ti Como Laili, como Losa Toda mi gente linda del Ecuador Y del mundo entero Si tuviera otra no estaría llorando Porque yo te quiero, por eso yo lloro Jamás he llorado, jamás he sufrido Si es que he llorado es por tu cariño Si te han contado que estaba con ella Eso es mentira, si yo te quiero a ti Si te han contado que estaba con ella Eso es mentira, si yo te quiero a ti Todos lo dicen, que ando con ella Eso es mentira mi amor Solamente te quiero a ti, nada más Como Laili, como Losa Toda mi gente linda de Azuay Tutupali, que bonito Para mi gente de Navo Lloré por tu desprecio, eso no puede ser Lloré por tu cariño, ingrata mujer Lloré por tu desprecio, eso no puede ser Lloré por tu cariño, ingrata mujer Lloré por tu desprecio, eso no puede ser Lloré por tu cariño, ingrata mujer Lloré por tu cariño, ingrata mujer Lloré por tu desprecio, ingrata mujer Y suénenlo, suénenlo maestro Luis Cabana Y para la empresa más popular del Ecuador Brian Producciones Internacional Para que lo sepan no más Y para mis grandes amigos Para que lo bailen y lo gocen